¡Suscríbete al canal! Este reloj de arena nos ayuda a tomar conciencia de la cantidad de personas que actualmente están esperando un trasplante en nuestro país. A veces nos molestamos por esperas que no tienen sentido, como cuando esperamos el ómnibus para volver a casa o que los comerciales terminen para empezar a ver una película. Atur nos invita a reflexionar sobre esto y valorar cada instante de la vida. Es muy importante, el 15 de noviembre se celebra el Día Nacional de la Donación y Transplante de Órganos y Tejidos. Atur nos va a estar esperando a todos a las 11 horas de la mañana en la pista de atletismo para celebrar la vida. Si querés conocer más sobre Atur, podés hacerlo ingresando en su sitio web que es www.transplantados.org.uy. Allí podrás enterarte de muchas maneras en que podemos convertirnos en un milagro para quienes lo están esperando. Dale a la vida lo que esperás de vos. Es un mensaje de Atur, Asociación de Transplantados de Uruguay. Y en este momento empezó a correr el reloj, así que usa el tiempo para ayudar a la gente. Sí, está divino. Ay, no, estaba mirando con... Sí, me apresuraron. Franklin manejó mi tiempo. No, Dios. No sé. Tenemos que ir a la pausa. Y acá dice, mira, la frase divina. Dale a la vida lo que espera de vos. Con esa frase maravillosa, ¿nos vamos a la tanda? ¿Sí? Dale. Dale. Y venimos enseguida. Te sarai en la ciudad, amor.